Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 7 vamos a realizar el tema de Cambio Climático y Calentamiento Global. En esta segunda parte vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir aclarar los conceptos y también profundizar en algunas partes del tema. En la primera pregunta tenemos nosotros la relación de la atmósfera con los problemas que vienen surgiendo a nivel del cambio climático. Un grupo de científicos de la iniciativa World Weather Attribution publicaron un estudio sobre la contribución humana a la ola de calor de junio de 2019 en Francia. Según el informe, todas las olas de calor de hoy en Europa se vuelven más probables e intensas. El Centro Regional Europeo advirtió que podría estar acompañada de sequías y tormentas y alertó sobre el riesgo de incendios forestales y de estrés térmico en personas vulnerables. Respecto al párrafo anterior, la situación descrita es una consecuencia del... Entonces, vamos a entender primero cuáles son los elementos que nos menciona el texto. Los elementos claves serían ola de calor, intensidad de las olas de calor, probabilidad de las olas de calor en su aumento, sequías, tormentas, incendios forestales y estrés térmico. Como vemos, es un desequilibrio de las condiciones climáticas y atmosféricas. Actualmente, el desequilibrio es conocido como cambio climático. El cambio climático se puede dar por varios factores. Desde los factores de la Tierra misma, como los factores cósmicos, es decir, del Universo. Pero el problema que estamos viviendo actualmente es un problema antropogénico, generado entonces por el ser humano. Y a este problema antropogénico se le conoce como el calentamiento global, que es la alteración del efecto invernadero. Este efecto invernadero es el proceso por el cual nuestra atmósfera capta los rayos solares y los rayos ultravioleta, eliminando los que no son necesarios y dejando algunos gracias a los gases de efecto invernadero. Estos algunos mantienen la temperatura ideal del planeta. La alteración antropogénica hace que los gases de efecto invernadero aumenten de tanta cantidad que ninguno de los rayos pueda salir. Los rayos solares, ni ultravioletas, ni los infrarrojos que salían desde el núcleo de la Tierra comienza a sobrecalentarse la atmósfera. Y a eso se le conoce como calentamiento global. Entonces no es por las precipitaciones del Atlántico Norte, no es por el agujero de la capa de ozono, que este agujero en realidad lo que ocasiona es una serie de enfermedades a la piel por la captación de los rayos ultravioleta, pero no ocasiona un desequilibrio y aumento del calor. La actividad volcánica tampoco, entonces nos quedamos con la letra B. Cambio climático producido por la actividad anterólica. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos al acuerdo alcanzado en la COP21 de París el año 2015. Como sabemos, el problema del cambio climático fue visto y analizado por diversas conferencias, que son las COP. Estas COP han comenzado a dar ciertas medidas para que el mundo esté preparado para los cambios que van a haber y también minimizando los problemas. El primer acuerdo antes de París que se tuvo fue el protocolo de Kioto. Y este protocolo, que ya vencía, fue reemplazado por el acuerdo de París. El protocolo de Kioto tenía como una de sus propuestas la reducción de los gases de efecto invernadero. El pago de bonos de carbono, que es dinero, para la construcción de sumideros. La reducción de la temperatura en 2 grados centígrados, hasta 1.5 grados centígrados, entre otras propuestas. Pero París tiene la idea de lograr la participación de las personas en general y de las empresas privadas, y no solo del gobierno. Entonces hablamos de una responsabilidad social y ambiental, de la creación de más sumideros de carbono, y además de los reservorios de carbono, para poder continuar con la creación de los sumideros. La temperatura se establece en menos de un grado centígrado, ya casi manteniendo lo de Kioto, pero perfeccionándolo. Y además, que cada país deba dar cada 5 años un informe de mitigación de cómo va a solucionar el problema desde su país. Muy bien, entonces, como ya sabemos algunas de las cosas tocadas en Kioto y París, entonces ahora sí podemos resolver la pregunta. ¿Qué medidas son dadas por París? Uno, mejorar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Y esto es verdadero, porque nosotros, al buscar una responsabilidad social y mitigar los problemas o crear sumideros de carbono, tratamos nosotros de adaptarnos a los efectos adversos y poder primero sobrevivir como la especie humana, animal o vegetal en cada una de sus instancias, pero luego para poder revertirlo. Conservar e incrementar los sumideros y reservorios de carbono por las partes, parte se le llama a los países miembros. Reconocer el principio de responsabilidades exclusivas, no exclusivas, solo para países desarrollados, como se quería en Kioto. Todos deben ahora participar en la medida de sus posibilidades. Determinar que las partes deberán presentar contribuciones nacionales cada cinco años, y eso también es verdadero. Nos quedamos con la letra B. Luego tenemos nosotros el tema de la capa de ozono. La capa de ozono que se encuentra en la estratosfera tiene la característica de protegernos de los rayos ultravioletas. La ausencia de esta capa generaría una serie de enfermedades como el cáncer a la piel y además la pérdida de la vida de forma paulatina. La capa de ozono tenía un gran agujero y en los últimos años hemos visto que esta se ha ido cerrando un poco más. Y esto se debe a que los causantes del deterioro de la capa de ozono eran los CFC o gases derivados del cloro, los cuales fueron erradicados gracias al protocolo de Montreal. La capa de ozono tiene como función más importante la de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta procedente del espacio exterior. Los científicos descubrieron un gran daño en esta capa en la década del 80 e identificaron a los cloroflorocarbonos o carbonos o CFC como el principal culpable. Identifica los enunciados correctos con respecto a las consecuencias de tu deterioro. Como sabemos, el deterioro mayor se encuentra en el vórtice de la Antártida por los vientos que produce en forma de remolino. 1. Incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero para contrarrestar el proceso. Y sabemos que eso no es correcto porque estaríamos acentuando otro problema que es el cambio climático y obviamente no generaríamos el cambio porque lo que hace el cloro es convertir el ozono en oxígeno. Oxígeno que no sirve porque no está en la tropósfera y que difuminado obviamente no genera protección. Menor capacidad de absorción de los rayos ultravioleta. Y esto sí es real porque nosotros sabemos que los rayos ultravioleta son dañinos de forma directa para la piel pero sí tienen una cantidad exacta de absorción que se debe producir en la Tierra. Aumento de casos de cáncer de piel y cataratas también es correcto como hemos visto las series de enfermedades que se dan y mejor respuesta del sistema inmunológico en los seres humanos. Al contrario, va a generar alteraciones. Nos quedamos con la letra C. Según el Informe Nacional de Calidad Ambiental el monóxido de carbono, dióxido de azufre y partículas con diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros son los principales contaminantes del aire en las metrópolis del Perú. Es decir, en las ciudades más importantes. Como sabemos, el Informe Nacional de Calidad Ambiental nos da también una ECA o estándar de calidad ambiental de cuánto se puede producir como máximo en ciertos tipos de gases. en este caso todos estos elementos contaminantes son producidos por ¿por qué hay mayor contaminación en las ciudades como Lima, Arequipa? Y uno de esos puede ser de repente la cantidad de población. Pero esta cantidad de población genera luego otros problemas relacionados también a qué? A. Cerradoras y madereras B. Los derrames petroleros Cercanía a zonas mineras o el parque automotor y como sabemos el mayor problema que tienen las metrópolis son la presencia de los vehículos vehículos que por más que se tiene la ley que circulan a partir del 2015 solo es válido para los últimos modelos mientras que los antiguos siguen en circulación. No hay una revisión adecuada y la cantidad de vehículos que están transitando y que están generando tráfico obviamente emiten mayor grado de contaminación. Bueno, hemos terminado ya todo el bloque que corresponde al subsistema de la atmósfera y nos estamos viendo la próxima semana para iniciar con el subsistema de la hidrósfera especialmente en lo que es hidrografía en el Perú.